El club urense baloncesto intenta concretar el fichaje del escolta catalán Salva Arco. Club y jugador no llegaron a un acuerdo de renovación al finalizar la pasada temporada al aspirar el jugador a un contrato en la Liga ACB o en algún club puntero de la Liga Lep Oro. El pasado fin de semana se retomaron las negociaciones con el agente de Salva Arco y salvo sorpresa de última hora el jugador estará a las órdenes de Paco García por segunda temporada consecutiva. De concretarse el fichaje del octavo mejor anotador nacional de la Liga Lep Oro la pasada temporada el Aguas de Sousos contaría con una línea exterior imponente con jugadores como Lucho Fernández, Moses Ejambe, el propio Arco y los urensanos Sonny Vázquez y Rubén Vila. Un paso más en la configuración de una plantilla ilusionante y competitiva.